Conferencia de prensa del Premier Salvador del Solar a propósito del archivamiento de la propuesta del Ejecutivo de adelanto de elecciones ocurrido esta mañana en el Congreso de la República. Nos informa nuestro compañero Tanu Simons. Adelante. Buenas tardes. No hay audio, se escucha abajo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. 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 Tanto el legislativo como el ejecutivo recortáramos en un año nuestro mandato. En contraste con ese espíritu de desprendimiento, lo que encontramos hoy es el espíritu de aferrarse a sus cargos y no prestar atención a los intereses del país. Vamos a permitir que eso suceda. Vamos a permitir que una vez más los intereses de la patria sean puestos por debajo. Estamos aquí como gabinete en pleno para decirles que nuestro gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados. Vamos a actuar con la autoridad y con la fortaleza que nos dan la constitución y las leyes y vamos a actuar con la responsabilidad que este parlamento no ha sabido demostrar el día de hoy. Ciudadanas y ciudadanos del Perú, apelamos a su conciencia cívica, apelamos también a su responsabilidad y a su patriotismo y vigilancia. No permitamos que nuestros derechos, una vez más, sean pisoteados. Muchas gracias. Y además ha cuestionado que no se haya ni siquiera en el Congreso esperado la respuesta de la Comisión de Venecia. También se ha referido a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional que se daría este lunes y que el Congreso, según las palabras del presidente del Consejo de Ministros, ha actuado en contraste con el proyecto de adelanto de elecciones del día que se mencionó, que se propuso el 28 de julio. Esta es la información desde la presidencia del Consejo de Ministros. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Tanús. Es entonces el pronunciamiento del Premier Salvador de Solar, donde le llama la atención la serenidad con la cual se sometió a voto en la Comisión de Constitución y finalmente se decidió por 15 votos a favor y uno en contra archivar el proyecto de adelanto de elecciones.